El Progreso Equipos de inmunizaciones en centros de salud y puntos de vacunación recibieron reconocimiento por proteger a más de 150.000 niños contra la polio, siendo los primeros en Lima Metropolitana. PRONIS, la Oficina de Gestión de Proyectos de Francia y Diris Lima Norte, informaron a la Sociedad Civil de Lima Norte los avances del proyecto del nuevo hospital Sergio Ebernales. Comerciantes y usuarios del mercado productores Merpro Lima recibieron las dosis de protección contra la COVID-19 y otras enfermedades. Amachay es el segundo centro de salud mental comunitario en Comas y el decimotercero a nivel de Lima Norte. Cuenta con 31 especialistas que ofrecerán más de 14 servicios en salud mental a cerca de 600 habitantes del distrito. El Hospital Cayetano Heredia renueva las instalaciones de hospitalización oncológica de atención especializada a pacientes con cáncer. También inauguró el almacén especializado de medicamentos. Trabajamos para un mejor servicio de salud en Lima Norte. Compunche Perú, Gobierno del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!